¿Qué es lo que quieres de mí? Pero mi vida, yo no veo nada. Sí, no, pero... ...está aceptado en el acento de atrás. Pero mi vida, trata... ...trata de tranquilizarte, ¿sí? Me preocupa mucho cuando te pones así. Mi vida, tranquilízate, por favor. Yo estoy contigo en esto. Mi vida, tranquilízate, por favor. Mi vida, tranquilízate, por favor. Mi vida, tranquilízate, por favor. Salomón, Salomón, cada vez que el cura se me aparece es porque alguien ha muerto. Qué horrible. Salomón, mi tía. Y si la que está muerta es mi tía Altagracia. No, Gloria, el cura, el cura te dijo algo, te contestó. No, no me dijo nada, pero tiene que ser Altagracia, Salomón. Vamos, mira, a lo mejor Marcos ya cumplió su venganza y la mató. Gloria, espérate, espérate un momento. Por favor, tranquilízate, ¿ok? Ya vamos a llegar, pero súbete tranquila. No, 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 no. Señor del Toro. Doctor del Toro. Está bien. Señor veterinario, ¿tiene usted la gentileza de quitar sus posaderas de la silla de nuestro honorable presidente? El dolor no me deja levantarme, Cordelia. Bueno, si quiere yo lo ayudo a levantarse. ¿Y por qué tanta amabilidad, Cordelia? Porque quiero que se vaya de aquí. Jamás pensé en sentirme así de esta manera. Lo veo todo negro. La vida no vale la pena. Solo me queda recordar el sublime aroma de aquella mujer que se sentaba aquí conmigo a planificar un futuro juntos. ¿Usted cómo que está hablando de mi señora madre? A la que usted humilla y desprecia cada vez que le da la gana. ¿Y de quién más, Cordelia? Yo la amo tanto. Tanto. Que se me arrugan los pulmones pensar que la he perdido para siempre. ¡Sagrario! 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 ¿Dónde estás en Sagrario? ¡Sagrario! ¡Sagrario! ¡Ay, sí! Mucho chogazo, cuidadoso, bastante, que te va a escuchar así, Sagrario. Si estás chorreado, pie, tiempo, compras un perro. Bueno, pero alguien en este grupo tiene que estar asustado. Nosotros todos tenemos que estar súper valientes. Hay que haber un equilibrio, ¿no? ¡Sagrario! 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 ¿De verdad usted ama a mi mamá así como yo amo a mi Pancho? ¿Y por qué te resulta tan difícil creerme, Cordelia? Porque usted la trata mal. Usted la usa y la maltrata. Eso no es así. Bueno, ¿para qué negarte? Tienes razón, Cordelia. Yo soy un patán. Trato muy mal a tu madre. ¿Y sabes por qué? Porque no me la merezco, eso. La verdad es que no. Tu madre siempre me decía, Ludovico, tienes dos grandes defectos. Lo que dices y lo que haces. Y eso soy yo. Un defecto ambulante que se enamoró de tu madre. Ella es la luz de mis ojos. La botella que encierra el elixir de la felicidad. No sé. No sé cómo voy a sobrevivir sin ella. ¿Y sabes lo peor, Cordelia? Lo peor es que yo, en mi vida, le hice saber lo mucho que la amaba. Ay, lo acabas de hacer, Ludo. Lo acabas de hacer. No, bueno, pero esta puerta está cerrada con candados. René, anda a buscar la llave. René, ¿y entonces te dije que fuera a buscar la llave? Escúchale, pero tú definitivamente no me consideras para nada, Vale. No importa, Beto, yo voy. No, 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 ¿qué tú? ¿Tú eres loco, Vale? ¿Y dejarme aquí solo con las muchachas? No, 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 vamos a subir todos a buscar las llaves. Y no volvemos a bajar. Oye, pero esto está bien raro. Porque el día que nos encerraron aquí, el señor Buenaventura, que en paz descanse, rompió ese candado y desde ese día la puerta quedó abierta. ¿Se quiere decir que el señorario está allá adentro? ¡Sagrario! ¡Sagrario, Sagrario! ¡Sagrario! 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 Quédate aquí que yo voy a buscar al tal Simón, ¿ok? Y por favor, tranquilízame, ¿sí? ¡Carario! Ay, no, Pesto, yo creo que esto no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, pero ¿por qué dices eso? Si Sacrario puede estar allí adentro corriendo peligro. ¿Quién sabe qué carrizo? De verdad, a lo mejor la mujer de Judo está esperando un momento preciso para... ¡Sac! ¡Sacrario! 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 Para mí que nosotros lo que estamos aquí es haciendo el ridículo pegando gritos. Segurito que Sagrario es lo que está instalado en su cama escuchando musiquita. ¿Por qué no haces esto, ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Nadie. Nadie. Es mi alta gracia. Fue Sagrario. ¿Le hicieron algo malo a Sagrario? ¡Sacrario! ¡Sacrario! ¡Dios mío! ¡Sacrario ahí! Ah, señora chichita, lo que pasa es que nosotros... Mire, señora chichita, lo que pasa es que nosotros estamos aquí porque tienen secuestrada a Sagrario allá adentro, la mujer de Judo, y nosotros estamos aquí para sacarlas antes de que la mate. ¿Y qué les hace pensar a ustedes que Sagrario está allá adentro? ¿Ah? ¿No será que ustedes le están jugando una broma? Miren que esa no es forma de jugar con los muchachos. ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¿Dónde estabas metida? Tengo media hora buscándote. ¿Dónde estabas? ¿Verdad, señora chichita? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde se metió? ¿Qué pasa, Gloria? Es Sagrario, se lo muevo. La que está en peligro es Sagrario, yo lo sé. ¿Pero qué pasó? ¿El cura te habló? ¿Te dijo algo? No directamente, pero cuando desapareció, dejó esta foto de Sagrario en el asiento. Ah. Es la foto de Sagrario que estaba en la caja de madera el día de la lectura del testamento. Sí. Cuando le pregunté al padre Sebastián, si la que estaba en peligro era Sagrario. Él solo me miraba fijamente y lloraba, se lo mojó. Tú... Tú puedes realmente ver a mi hermano. Sebastián se comunica contigo. Tiene la foto de Sagrario. Sí.